Buenas tardes Kuki, son las, os lo digo exactamente, las 5 menos 10 de la tarde. Hace como dos horas que he llegado de trabajar, he puesto el pijama, he puesto un barratito en el sofá, está aquí con las chicas que estaban ordenando toda su habitación, todas sus cosas, porque nos vamos Kuki, nos vamos a la cabalgata de Reyes. Yo creo que es el segundo año, puede ser, que la paso aquí, esta vez porque estoy viviendo aquí, y la otra porque veníamos a ver como Neizan disfrutaba de la cabalgata. Y bueno, hemos estado un poquito descansando, las chicas han estado limpiando y colocando todo en sus habitaciones, limpiando cristales y demás. Y nada, nos vamos a arreglar, nos vamos a espabilar y nos vamos a ir a ver la cabalgata de los Reyes Magos, que luego tenemos mucho trabajo, tenemos que recoger la casa antes de acostarnos, tenemos que preparar la cena a los Reyes Magos o el pequeño aperitivo que les vamos a dar y el agua de los camellos, no os olvidéis, sobre todo los más pequeños, hay que dejarle galletas, hay que dejarle un poquito de leche o cacaola, en mi caso, yo les dejo cacaola porque siempre sé que les gusta, y un poquito de agua por los camellos. Mira, que sí que ha hecho un buen trabajo, me tiene muy contenta, solo falta barrer. Ya, he bajado por los cobros. Porque es que hoy ha estado arreglando, ¿puedo abrir? Sí. Vale, yo pregunto por qué. Ha estado arreglando los armarios. ¡Este no! ¿Este no? Bueno, está pasable, está pasable. Está pasable. Tiene que limpiar las zapatillas. Tengo que limpiar estas. Para colocarlas. Tengo que limpiar estas dos. Esta por aquí. Pero no las saques ahora. Yo que las saco luego cuando están limpias las bolitas. Sí, pero si no las vas a limpiar ahora, colócalas y cuando tengas más tiempo, porque ahora ya nos vamos a la cabalgata, pues las colocas. Sí, un poco. ¿No? Sí. Pues venga. Pues nada, Kuki, nos vamos a la cabalgata que me sabe muy mal, porque hoy que he estado motivada la podía haber aprovechado que me hubiera limpiado todos los zapatos y todo, pero bueno, como es cosa de ella, mañana que tenemos todo el día, el sábado también y el domingo también. No, que el sábado no, que el sábado empiezan las rebajas y nos vamos a las rebajas. No, no. Hay que aprovechar. Pues eso, Kuki, que nos vamos a la cabalgata. Mira, está enfadada. ¿Qué te pasa? Quería el móvil. El móvil un ratito solo. ¿Y me tienes que pegar a mí porque quieres el móvil? Sí, el móvil un ratito solo. ¿Sabes quién viene hoy? ¿Quién viene hoy? Que viene. ¿Quién viene? Ya vienen los reyes magos. ¡Oh! ¡Vienen los reyes magos! ¿Y sabes qué traen? ¿Sabes de qué van cargaditos? De carbón. De carbón. ¿De carbón? De carbón, carbón. Vienen cargaditos de carbón. ¿Carbón? No, carbón. Carbón, carbón. Lo dicen Kuki porque estábamos grabando y en vez de decir carbón, hemos dicho calbón. Calbón, calbón. ¡Oye! No se pega. Nathan. ¿Qué? Nathan. Nathan. Te va a castigar otra vez la mamá en el rincón de pensar. Así los reyes no van a traer ni carbón ni carbón. Tocale la temperatura que tienen que tener fiebre. ¿Fiebre? Pues nada, Kuki, ¿nos vamos a dónde nos vamos? A la cabalgata y a comprar carbón. ¿Otra? ¿Cabón? Calbón. ¿Hemos dicho calbón? ¿Hemos dicho carbón? Chimichurri, no me riña. Chimichurri. Chimichurri. Salmón. ¿Salmón de Noruega? De Navarra. A mí no me gusta el salmón. ¿Nos vamos, Nathan? ¿Dónde vamos? ¿Tocitacatocitata? ¿El qué? Un juguete. Un juguete. Ya está animado. Pero si mañana van a venir los reyes, te van a traer muchos juguetes. ¡Muchos juguetes! Vale, lo he dicho yo, sí, es verdad. Tienes razón. Enséñale a los Kuki con qué estás jugando. Dile, mira, estoy jugando con los Playmobil que le encantan, ¿a que sí? Es un carrito de helados, ¿a que sí? Pues nada, Kuki. Nos vamos ya para abajo. Vamos a tomar un cafecito caliente antes de ir a la cabalgata que viene a las ocho y pico nueve del noche. Yo hasta ahora estoy durmiendo. Pues hoy no. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Mira, Kuki cumpliendo con el ritual. Una de chocolate y otra de azúcar. ¿Dónde está el Yorika? ¡Oh, mira! ¿Dónde está el Yorika? ¿Te vas a portar bien? O venga, cuando te comas el churro, te las vas comiendo hasta que los reyes. ¡Oh, qué se dice! Pero tienes que caminar. Pero tienes que caminar, ¿eh? ¡Claro! ¡Venga, gracias! ¡Adiós! ¡Pasta en tu patata! Yorika, patatas con queso y mayonesa. Están buenos. Muy buenos. ¿Están buenas? Señor, lo cookie que te ha regalado la señora. Dile, mira. Un paquete de ruedas artesanas. Esta para la tira. ¿Me la da? Yo quiero otro. Coge. Están para comérselos todos. Lo que pasa es que me la viscas que toma. Mira, bolsa. Mira, coge. Yo es que no tomo. No me lo voy a comer. ¡Mételo! Toma, cariño. Pues me jubilo. Ahora tengo sí. Pero bueno, el ritual de este año lo tenemos cumplido. Queda venir aquí a comer los churros. Mira quién viene. Mira quién viene. ¿Eh? Me la han regalado. Sí, mira qué bien se ha portado que le han tenido que regalar hasta una bolsa de ruedas para que se callara. Mira, Erika, la más lista. Qué buena. Dios mío, qué bueno. ¿Cómo vamos? ¿Pasta la Coca-Cola? Voy a Cuki. Aunque el mar está más bueno. Madre mía, Cuki, estamos buscando un roscón de reyes porque tengo uno en casa, pero yo siempre compro dos. Uno para el desayuno y otro para la comida. Y aparte de que no lo he encontrado, me ha dicho la chica que mañana por la mañana en las panaderías tendrán y abrirán. A todos lados, donde vamos buscando el rosco, roscones no hay, pero vamos comprando algo. O sea, estamos llenando el coche de todo menos de lo que necesitamos. Pero es que nos están llamando que ya ha venido la primera carroza y nosotras aquí tan tranquilas. ¿Tú qué? Chuche. Mira. Los pies de pica-pica. Le encantan, Cuki. ¿A quién más? Mira. Los pies estos de pica-pica. Y los dedos. De toda la vida. Me chican, tío. Y los dedos. De toda la vida. Y de perdición. Ya te digo, es su perdición. Como que se ha gastado casi 23,4 euros en ocho latitas. La perdición de por la noche. ¿Escima por la noche? Cuando me ponga en la tele. Cuando estamos más tranquila. Es que dicen que hay muy rato por la noche. Porquerías por la noche. Chuches por la noche. Claro, cuando podemos. Si es que no hay otra hora del día. Además estamos en movimiento. Yo durante el día no paro. No, yo tampoco. O sea, es que no paro. Es que hay días en los que me levanto con el labial a las 7 y media y son las 12 cuando llego a mi casa. O sea. ¿Qué verdad? Entre que limpia, me bajo a comprar con el Nathan, que tardo tres veces más. Llego a mi casa a las 12. Ya ves. Y digo, ay madre, pues menos mal que tenía pensado lo que quería hacer de comer. Pues de hecho, no encontré el rocón, pero encontré unos pollos vacíos, vacíos, vacíos. Os voy a explicar por luego por qué. Oh, tiene el club entero mal. Ella ni tiene más de un mil en Instagram. Creo que ese cuerpo, baby, se merece más. No necesita ni un flash. El mundo tiene que ver su hermosura. Con una mirada me voy de aventura. Me tienes enfermo, pero tú tienes la cura. Y sin duda, esa niña debe ser famosa. Baby, eres tan hermosa, que tus amigas son celosas. Esa niña debe ser famosa. Baby, eres tan hermosa, que tus amigas son celosas. Famosa. Mami, échate pa' acá. Solo un millón de likes, no, baby, que va. Encima de la lisa es donde tú debes estar. Con tu carita tan viral. El mundo tiene que ver su hermosura. Con una mirada me voy de aventura. Me tienes enfermo, pero tú tienes la cura. Y sin duda, esa niña debe ser famosa. Baby, eres tan hermosa, que tus amigas son celosas. Esa niña debe ser famosa. Me ha quedado más pancha que ancha. Bueno, los dos, porque el de abajo no hay nada. No hay nada. Tres carrosas más. Ni un caramelo. Tres carrosas y dos coches. Sigue pegando así. ¿Cuántas chichas te han tirado? ¿Qué? Mira qué pincelatita. ¿Cuántas carameras has cogido? Mucho. ¿No está? ¿No has cogido? ¿Dale? Dile, me las he comido. Mira, 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 mira. Le he tenido que retirar a Sheila y a Eric que guardaron la bolsa porque estaban haciendo ridículo. Guardar la bolsa. Tira bolsa. Se le ha dado la Martina. Para tirar la basura. Ni un caramelo. Ni un caramelo. Le daba vergüenza sacar la bolsa. Pues menos mal, Martina. Ha hecho bien, hija. Ha hecho bien. Vámonos. Pues nada, Cookie. O sea, sin palabras. Sin palabras. Tres carrozas se ve que tendrían prisa porque han pasado. Doscientos por hora. O sea, no le da tiempo ni a saber cuál era el rey mago porque han volado y con el rollo del COVID, ¿qué quieres que te diga? Pero con el COVID se puede ir a trabajar, con el COVID puede salir a la calle, con el COVID ya es algo normal que ya se ha normalizado, pero no se pueden tirar caramelos embolsados. O sea, en su paquetito, o sea, en su envoltorio. No, no. No, aquí no han tirado caramelo. Yo sé que donde vivíamos antes, si han tirado caramelo, me consta, e incluso es donde trabaja el cookie porque le dieron ayer una bolsa, pero aquí no. Yo no sé quién es el Gaspar y quién es el Melchor. El Melchor y el Gasparzal. El Gasparzal. Yo sé que se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero no diferencio al Melchor y al Gaspar. Bueno, pues nada, Kuki, ¿qué hemos decidido? Pues hemos decidido, que me ha dicho mi hermana, que justo aquí, al lado del CAP, que tenemos CAP, lo digo por esa gente que se piensa que nos hemos ido a vivir a la otra punta del mundo, ahí al lado de la civilización, tenemos CAP. No, 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 no. El CAP es ambulatorio, o sea, tenemos un centro médico, ¿vale? ¿Dónde estamos? Vamos a comer. A ver, al lado del CAP han puesto un japonés a la carta, que nos ha dicho mi hermana, que es bufe libre, que es súper, súper bueno. Y lo vamos a inaugurar. Mirad, este es el CAP. Hasta servicio de lavadora. Ese es el CAP, es el ambulatorio de la zona, un ambulatorio normal. Y justo aquí hay una pizzería y ahí hay un JAPO que me ha dicho, mira, aquí se va uno, ¿cuándo puedes aparcar? Si no está mal. Aquí, este, el restaurante japonés que dice que se come súper, súper bien. Mirad, creo que todo el mundo al ataque, aquí pidiendo, mira, mira, mira. Mira, ahí van apuntando en un papel lo que van a pedir. ¿Cómo vais? Mamá, ¿tú sabes lo que es el pan? Sí, la sopa de marisco, no hace tiempo que no la probamos. La sopa de marisco es como... ¿Como la que pedía el papa? No lo sé. No, como la que hacía el fruto. No, 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 es que no lo sé, por eso lo hemos probado. Mira, esa es la que yo comí el otro día. Es buenísima. ¿Te acuerdas la que pedía el Jai? Ah, la picante. Esta, pues es esta. Tiene una. Y esa es de gamba que también está muy buena. 159. Están buenísimas, son gambas con verduras. ¿Tú? Calamares. Calamares, no, sepia. No, 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 no. Ah, vale. ¿Qué? ¿Cómo lo llevas? Ah, mira, qué buena. Apunta a estas. La 160. Con sal y pimienta, qué bueno. 160. Mira, Erika es la primera en comer. ¿Qué estás comiendo, Erika? Qué buena presentación tiene. Tiene que tener. A ver, a ver, a ver. Oh, qué pinta. Está muy bueno. Mira, no es el típico que se ve seco. No. No, está bueno. ¿Sí? Ah, ese es el de la Seila, ¿no? Buena pinta tiene. ¿Seila? Sí. ¿Es de atún? Sí, de atún. Ah, mira. No, es de salmón. Es de salmón. Tiene buena pinta, ¿eh? Como es. No, a mí no me gusta. Ah, bueno, es salmón cocido. Ah, no, pero el de arriba es crudo. Aquí es. Ahora, aquí tiene una pinta. Es flambeado. Y tiene almendra, ¿eh? Tiene almendra. Sí. Mira aquí. Mira, 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 mira. Mira, Shushi. Sí, qué bueno. Qué mentira, que no he pedido yo, Zah, pero voy a pedir después. ¿No has pedido? No, las he querido quitar. Pues las iba a quitar. Erika, si has terminado el plato, dámelo. No sé cuál es. ¿Estaban buenas? ¿Sí? Yo voy a probar el mío. Este, déjala lleven y que se lo lleven. A ver este. Vamos a ver. ¿Eres esa? Mira el cookie. Tienen todas mis hijas como moscas. ¿Sabéis por qué? No, no, no. Porque esta sopa la probamos en Casteldefer hace cinco años. Cerraron el restaurante y no la hemos vuelto a probar en ningún sitio, pero en ningún sitio. La textura, el sabor, el olor, todo, 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 todo es igual. Está divina, pero divina, ¿eh? Es una de mis preferidas. Pero cójame el sinverdura. Prueba, prueba. Qué buena. Y mientras, mira. Arroz, pollito. Neiza va a comer pollito rebozado. Mirad, mirad, mirad. Qué buena. Está riquísima. Así que... ¿Para qué sí que es? Pídete una. David, ¿qué te va a comer así? Cuidado que se te cae. Prébate una. Mirad aquí cómo van, mirad cómo van. Mirad cómo van. Es una de las familias. A mí me ha llegado el arroz ya. Yo me he comido mis amigos. ¿El arroz? Sí. Otra prueba de fuego para saber si aquí está buena la comida, solo ya que eso va. ¿Y una cosa? ¿La que eso va? Es que nosotros somos fan de la ya que eso va. Entonces, ¿sabemos si está bueno o no? Sí. Muchas gracias, porque luego la comida y yo no. No, nada. No, nada. No, nada. Ah, mira, ese está muy bueno. Está muy bueno. El pan bao. Está buenísimo. ¿Sabes dónde lo vende? Vale, pues el pan bao lo venden en Consum y vienen en paquetes de 6 y valen 1 euro y poco. Y está súper bueno. Lo hace con vegetal, con un vegetal de pollo y está buenísimo. Joaquín, ¿de qué son esas bolitas? De pulpo. De pulpo. ¿La quieres probar? Mira, qué pedazo de gambas. Qué grandes. Mira. ¿Son bolitas de que son? Ah, me las has pedido. No, son del deita. Ah, no. ¿El qué? ¿Ese pollo es una de neca? No. Ah. ¿De qué es el pollo? Vamos a probarlo. ¿Pollo cajón? No. Joaquín, ¿de qué son estas bolas? De pulpo. Este tiene como semilla de chía. Abrela, ábrela. A ver, déjamelo probar el pollo, Martino. Está bueno. Cometelo, comételo. Tiene como semilla de chía. De chía, no de sésamo. Mira. A ver. Es que es bueno de golpe. Y la queso también. A ver, es de maja se llena. Ah. Como es un buen duelo. Porque no está pulpo. Mirad por aquí, mirad. ¿Eso es pulpo? Eh, esto no es pulpo. Esto es sepia. ¿Y es sepia? Es sepia. No, esto es sepia. No, porque sepia hemos pedido... Es sepia, mirad. ¿Es sepia? ¿Quieres decir? Está mal. Madre mía, porque qué de cosas, por Dios. Mirad qué ensalada. Está todo. Bueno, buenísimo, eh. ¿Esto qué es? Sí, es la ternera con queso. Es el pincho de ternera con queso. ¿Ternera con queso? Está muy bueno. Mirad, Kuki, mirad. Qué bueno. Están buenísimas, ¿eh? Están buenísimas, Kuki. Y la sopa, estoy esperando que se enfríe, porque es que está buenísima. La verdad es caliente, eh. Y el pulpo también. ¿Está? Bueno, no, 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 no. Madre mía, Kuki, 340 horas más tarde y aún siguen pelando gambas. Claro que sí, porque... Mira, mira. Vale, estoy comiendo todas. Ah, ¿te están pelando para ti? La Martina sí. Ole, hija. Madre mía, yo no puedo más seguir la campeona. De verdad. Sigue comiendo, de verdad, eh. Y el niño aburrido, mira el niño aburrido. Qué lástima. A ver, Erika. De verdad, aún seguís pidiendo más. Dame el papel. Dame el papel. Ya no pedís más. Ya no pedís más. Que sepan los Kuki que hoy va a subir el vídeo a las 10 de la noche y no va a ser por culpa de la Cleo. Va a ser por culpa vuestra, porque no paréis de comer. Madre mía, está servido para mañana, eh. Oh, mira el Kuki, no se quita ni la chaqueta ni el bolso. No sé qué pasó. Ah, bueno, sí que ha sido... La verdad, la verdad, la verdad. No. Sí. Ya, niñata. Pues nada, Kuki, ya estamos en casa. Estamos en pijama. Y vamos a preparar el desayuno, comida al muerto de los... Nena que te me mata. Esa por vista. De nuestros reyes magos. Porque hay que dejarle algo para comer, porque esta noche tienen que trabajar mucho y hay que dejar algo. Entonces, nosotros a los reyes magos de toda la vida. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Eh, vueltadón, porque tenemos... Es que me da pena los caminos, porque tienen una pedazo de chepa, que yo casi que la pasaba. Mírame. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Esa, esa. Rállame la cimera nueva, bolita, que me va a ver dónde va. Que ya te diré... Como me raya la cimera, te voy a decir, ¿dónde está la bolita? La va a tener aquí. ¿Aquí? ¿Tú dónde dices? Aquí. Venga. Estaba aquí, mírala. Nosotros le ponemos a los Reyes Magos un poquito de cacao, un poquito, ¿eh? Y algo para comer, le vamos a poner Magdalena. Yo se la como. Están ahí abajo. Una Magdalena y ya está, ya está, nena. Nena, que los Reyes comen en todas las casas y no van a beber tanto. Vale, ya está, ya está, ya está. Ya está que luego se nos empachan y nos dejan pocos regalos. Vale, así. Venga, para los Reyes Magos. La Magdalena, cuidado, canta que de que lleguen los Reyes se va a comer a Cleo. No, por eso las vamos a dejar aterrar. Porque si no a la Cleo se las come. ¿Y a los comellos? Un poquito de agua. Dejamos las tres Magdalenas. Bueno, las vamos a abrir porque Cleo aquí no se sube. Pero aguanta que le trae. Ahora sí, Kuki. Una. Dos. Tres Magdalenas. Tres vasitos de cacao. Y nos faltaban los camellos, pobrecicos míos. Que vienen muy cansados. Agüita. Es tan eufórico. 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 Por favor. Con la edad que tenéis, todavía estáis nerviosos la noche antes de Reyes. Claro, ya a las ocho y media de la mañana me abro de vacayos aquí. Escúchame. No, si quieres... A mí antes de las nueve no me abro. No, no, si se puede quedar ya directamente a dormir aquí si quieres. Vale. Me quedo aquí. ¿Te quedas ahí? Vigilas cuando vengan los Reyes, le abren la puerta. Es que yo sí... Hay que quitar la alarma porque si no cuando llegue nos vamos a enterar. Cuando lleguen se van a enterar. ¿Qué haces? ¿No has pisado? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Relajaros, relajaros. Cleo, la Cleo está indagando por ahí a ver lo que encuentra. ¿Qué haces? Madre mía, porque me vengo Me vengo porque es que ya me estaba quedando dormida en el sofá O sea, tengo un cansancio encima Y un sueño y como me la veo venir Y ya mismo Están despiertas, que no van a esperar Con los cookies A veces pensé que estoy Tengo un poco más, pero no tanto Martina, pues eso Que Que como sé, que no van a madrugar O que van a madrugar, que van a A quedarse en la cama Hasta la hora que a mi me gustaría Pues nada, me voy a acostar pronto Me recupero un poquito de De energía Ay, mi amor de Dios Así que nada, que de hecho Que esta noche sea mágica Que los reyes magos se porten bien Que os traigan todo lo que habéis pedido Que mañana Paso lista